¿Tus hijos han pasado de ser tiernos a ser todos unos pataletosos? Dentro de su vocabulario ahora todo el tiempo quieren decir no, no y no. Está un poco irritable, más que de costumbre. Si es así, entonces... Está en apuro, bienvenido. Estamos en apuros y les damos la bienvenida a todos ustedes que se conectan con nuestra señal de Telemedellín. Aquí te ves y aquí son bienvenidos padres, madres, cuidadores y todos los que estén interesados en saber sobre la crianza respetuosa. Así es, bienvenidos, gracias por conectarse un día más con nosotros y hoy para hablar de un tema que nos encanta porque Juanpa y yo estamos pasando además por esos inesperados dos, más conocidos como Los Terribles Dos, Juanpi. Así es, Los Terribles Dos como lo llaman, pero sí es mejor si hablamos de una crianza respetuosa, una crianza consciente, cambiarle nombre, ser más positivos y más bien decirlos inesperados dos, porque esta etapa trae muchas sorpresas, muchos cambios en nuestros hijos que no necesariamente es cuando cumplen los dos años, sino que pueden que se estén como anticipando. Entonces uno dice, pero es que si era tan lindo, es que si era tan calmadito, es que si no lloraba por esto, es que si comía, es que si dormía de esta manera, pero con esta llegada todo puede cambiar. Así es, y hoy vamos a tener a dos mamás, una de cinco y otra de cuatro, Juanpis, así que han tenido, digamos, que mucha experiencia en este proceso para que nos cuenten cómo lo han enfrentado, si de pronto no han sido los inesperados, sino que ellas se han anticipado a estudiar y a prepararse para la llegada de estos dos añitos, inclusive se puede ir hasta los tres años, Juanpi, todo este tema de Los Terribles Dos. O sea, esto puede irse para largo, para largo, para largo, y es por eso que en Apuros hemos preparado un compilado de esos momentos donde nuestros bebés, los niños, empiezan a presentar ya esos primeros mal genios. Aquí está este compilado de bebés rabiosos. ¡Gracias! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 Así es, porque ahora les vamos a compartir otra de las notas especiales que tenemos porque nos encanta ver a nuestros hijos con su libre personalidad, con su desarrollo de sus habilidades y, ¿por qué no?, de sus curiosidades. Y es por eso que les traemos ahora esta nota de Así Somos Misteriosos, donde una pequeña disfruta el asustar a los demás. ¡No va a poder dormir por la noche! Me gusta asustar a otra persona y... ¡Suscríbete al canal! 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 Comienzo con Eva, rapidito, que cuando era mucho más pequeñita me llaman un día al colegio y yo estoy llegando a grabación y parqueando yo me llaman del colegio urgente. La peor llamada que uno puede recibir que lo llaman del colegio de un hijo urgente y era que Eva se había partido el brazo, corriendo, se cae y se parte el brazo. Ya se imaginarán de camino al colegio, del estudio al colegio, del colegio al hospital, los gritos, mejor dicho esa, no, qué criatura, pecadito, apuro grande ese. Y con Mía ya fue otro tipo de apuro, más grandecita, cuando llega un día y nos dice a Vero, a Eva y a mí, a su hermanita, a su mamá y a mí nos dice, bueno, ¿qué creen? Conocí un personaje que me invitó a salir, la primera cita, pues ahí empieza uno a temblar y uno como hombre tiembla tres veces más. No, y ahí uno se da cuenta que el tema de la independizada de los hijos y de cómo van avanzando, evolucionando y creciendo, pues también lo meten a uno en apuros. Y ahí teníamos al gato, el presentador y animador de Sábados Felices, que nos compartía también sus apuros. Agradecemos nuevamente a nuestra productora, ah, no, este se lo consiguió Luisa. Ahí es como nos compartió los apuros que tuvo tanto con su hija Eva como con su hija Mía. Así que cuando son hombres también tienen ciertos apuros en ese momento que comienzan a tener sus noviecitos y ellos como hombres empiezan a sentirse como, ay, 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 ya me va a tocar a mí todo este proceso. Así es, muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestro tema y hablemos entonces de lo que es la llegada de los dos años de nuestros hijos. Y para eso tenemos una invitada muy especial. Ella es Marta Lía Ramírez, profesional en desarrollo de familia y algo muy importante. Y tiene una experiencia bien amplia, Juanpa, porque también trabajó en primera infancia. Así que le ha tocado también mirar esa evolución de nuestros pequeñitos cuando llegan normalmente a las guarderías a los dos años y están en esa etapa de los adorables dos. Marta, bienvenida a En Apuros, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Y ustedes, muchas gracias por volverme a invitar. Felices también de tenerte nuevamente aquí, Marta, y más para tratar este tema de... Normalmente se conoce como los terribles dos. Cuéntanos un poquito de qué se entiende por esta etapa para nuestros pequeñitos, para comenzar y que todos nuestros televidentes entiendan el tema de hoy. Bueno, yo creo que más que los terribles dos son los bendecidos dos o los inesperados dos. Es una etapa donde los niños empiezan a despertar, a experimentar, donde empiezan a acatar más la norma, a identificar más las figuras de autoridad. Entonces, la relación de los hijos con los padres se transforma. Ya no es el bebé que teníamos en brazos, ya es ese niño, esa niña que está corriendo, que se quiere subir, que se quiere bajar, que quiere correr, que quiere tirar. Y los padres ahí es cuando empiezan a decir qué es lo que debo hacer frente a esta situación, que para muchos padres es bastante difícil, los confronta bastante. Pero yo pienso que ante todos los hijos son una maestría. Vienen a nosotros a enseñarnos una cantidad de lecciones y de valores, de emociones y comportamientos que no habíamos puesto como en el camino. Como es la paciencia, la tolerancia, la perseverancia, la constancia, la disciplina. Hasta que no se tienen los hijos, no se sabe verdaderamente qué es eso, porque ellos nos pueden llevar incluso al límite de decir, no sé qué más hacer. Se me acaban las estrategias, se me acaban los recursos. Así es. Marta, digamos que cuáles son esos cambios que presentan los niños cuando se aproximan a esta etapa de los dos años, en lo que investigamos desde los 18 meses, pero ¿cuáles son esos cambios? Sabemos de que empiezan a decir no, porque obviamente empiezan a tener esa independencia de la mamá y del papá, pero ¿qué otras características presentan estos chiquitines? Incluso yo pienso que desde antes. Pues hay una etapa muy bonita que incluso confronta también mucho a los padres y es, por ejemplo, el control de espíritu. ¿Cierto? Entonces está ese proceso de que el niño deje el pañal, ellos también generan una comodidad con el pañal y de repente como que ya no es esto. ¿Cómo es esto? Que en una vacinilla o en el baño. Entonces eso es un proceso que se empiezan a expresar verbalmente, pero que no tienen las palabras completas, sino que apenas las están empezando a decir. Entonces no todo el mundo los va a entender, los comportamientos a ver si de pronto me entienden, ¿cierto? Pero era lo que decía, también empiezan a confrontar con lo que significa y el sentido de la autoridad, la norma. Ya no me dicen todo que sí, sino que ya hay asuntos que me empiezan a decir que no. Ellos también dicen que no, es una palabra que aprenden a decir muy fácil. Entonces la idea también es empezar a enseñarle otras palabras más positivas y es lo que yo llamo redefinir. Y redefinir es que no nos enfoquemos en el no, en el no sabes, en el que no puedes, todavía no, sino palabras más positivas que también hagan a los niños crecer con un lenguaje más positivo. Perfecto. Eso pasa en la virtualidad por estos días, nos pisamos, pero aquí me, tú dices redefinirnos. Entonces vamos con un caso concreto. Por ejemplo, nuestro niño sufre también cambios a la hora de dormirse o a la hora de comer. ¿Cómo los padres que nos están viendo enfrentan esta situación? ¿Cómo deben ellos entonces entender que no es porque el niño nos quiera llevar la contraria o porque no nos quiera hacer caso, sino que él está en ese momento donde su cerebro está madurando y se siente autónomo y quiere simplemente tomar sus decisiones? Entonces, ¿cómo los papás pueden intervenir entonces en estos momentos donde los niños de pronto no quieran comer o de pronto se les dificulta más inclusive? Sí, mira, incluso donde más se presentan eso que llaman pataletas es como en lo cotidiano, a la hora del baño, a la hora de comer, a la hora de dormir. Entonces, una recomendación pues para todos los papás es generar en los niños y las niñas hábitos, rutinas y es posible que las puedan escribir para que ellos sepan qué se hace por la mañana, explicarles. Como nosotros nos levantamos, comemos y todos lo hacemos tan obvio, nosotros a veces pensamos que los niños lo hacen tan bien, obvio como los adultos, pero no, a ellos hay que enseñarles. Entonces, ¿cómo aprendimos nosotros a multiplicar? Repitiendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debemos hacer con los niños? Repitiendo, por eso hablaba al principio de la importancia de la constancia, entonces de repetir una vez, dos veces y hacer una forma, es que los seres humanos empezamos a adquirir hábitos y rutinas. Entonces, para distribuir eso es muy importante explicarle a los niños para qué nos bañamos, para qué comemos, para qué descansamos, para qué nos acostamos a cierta hora y con base en eso puede ser un afichito o algo que le puedan colocar en la habitación que dé cuenta de los hábitos y las rutinas. Eso por un lado. Y por otro lado, que me parece también importante hablar el día de hoy, es la importancia de seguirle la iniciativa a los niños. A veces imponemos lo que creemos que es bueno, lo que debe ser, no dejamos que los niños participen, no sabiendo que en esa participación los niños crean sentido de pertenencia con la familia, consigo mismo, se les da un lugar donde puedan participar. Entonces, seguirles la iniciativa es muy importante. Tienen que poner la camisa roja, bueno, colócatela, no importa, pero también permitirles que participen. Muy bien, Marta, normalmente el común denominador de cuando a los padres se les habla de los dos, lo vemos es por el lado negativo. ¿Qué cosas positivas podríamos decir para cambiar esa perspectiva de los dos años, como para uno meterle moral, cogerle amor y valorar esta linda etapa que están viviendo nuestros hijos? Algo muy importante y es la capacidad de asombro. Yo creo que los niños nos vuelven a invitar a asombrarnos con la flor, con las nubes, con el Señor, con todo. Y no hacer la vida tan rutinaria, tan obvia. Los niños en esa edad empiezan a despertar cosas muy bonitas que les podemos fortalecer, como son los besos, los abrazos, las palabras de amor, fortalecer la lectura, el empezar a tener espacios entre los padres más íntimos con los niños. Pues yo, por ejemplo, a mis familias las invito mucho a que les lean a los niños, les lean en voz alta, les lean antes de acostarse, porque esos rituales generan más unión. Entonces, es una etapa donde ellos ya empiezan a entender y me parece que es muy bonita, y yo creo que a todos los niños a esa edad todo se les ve bonito. No, pues las gracias, lo que dicen, o sea, son hermosos. De todas formas, pues, si quisiera acomodarles de pronto como unos tips, enseguida después de la pregunta final, para que los padres los tengan en cuenta con los tipos de los dos años, de los dos años para abajo, de los dos años un poquito para arriba. Yo creo que de una vez los tips, ¿cierto, Juanpa? Sí, aprovechemos porque este tiempo se abola y nos quedamos como iniciados. Muy importante con estos enfados de los niños o cuando empiezan a expresar emociones como la rabia, la ira, pues lo primero es empezar a ser muy claros, muy puntuales con los niños, no desesperarnos porque a veces cuando los padres gritan, se enojan, lo que hacemos es reforzarle la conducta al niño y hacer que tenga más de esos comportamientos como son pataletas o berrinches, como muchas personas les dicen. Lo otro es, el hecho de que nosotros acompañemos a los hijos en estos comportamientos no quiere decir que no podemos tener carácter. A los niños también hay que hablarles con claridad, con firmeza y explicarles las consecuencias que tienen sus comportamientos. Cuando los niños entren en estos comportamientos de pataleta, digámoslo así, dejémosles que les pase la emoción, no los abordemos ahí mismo, porque pongámonos en el lugar de él. Cuando nosotros tenemos rabia, mucha rabia, pues no es conveniente que nos hablen porque no vamos a comprender. Si los vamos a reprender, no los reprendamos con la emoción de nosotros, porque no solamente a veces se enojan los niños, sino que los padres también se enojan. Y eduquémoslos bastante en el trabajo de las emociones, en hablarles de la alegría, de la tristeza, de la rabia, de todas las emociones. Y por último, muy importante, es detrás de cada niño hay un adulto. Entonces, no siempre hay que abordar a los niños, hay que abordar a los padres y mirar qué es lo que mueve mi hijo, que se pone en ese comportamiento también él. Qué bueno, Marta, muchas gracias. Recuérdale por favor a todos los televidentes dónde te pueden encontrar y seguirte en sus redes sociales. Claro que sí, me pueden llamar al teléfono 300-746-56-74. Y me pueden encontrar en Instagram en lia.terapiasinformación y mi canal de YouTube que es lia.redefiniendolaso, lo mismo que en Facebook, en la fanpage. Muy bien, Marta. Y un último mensaje, ya una conclusión, algo que les quede así ya en la mente a todos aquellos que nos están viendo frente a este tema. Sí, es muy importante en esta etapa acompañar a los niños, no juzgarlos. Y tampoco que se juzguen los papás, a veces llegan muy angustiados de no saber qué hacer con los niños. Todos los niños se aprenden cosas nuevas. Pero lo más importante primero es estar tranquilos, acompañarlos en ese proceso de pataleta, no engancharme con él y tener toda la paciencia del mundo. Muy bien, Marta. Muchísimas gracias por estar. Y que la paciencia se construye día a día, no se adquiere en un día, se adquiere con el tiempo. Ah, sí, y con las pruebas, porque uno no amanece paciente de la noche a la mañana. Sí, total, así es. Marta, gracias, un abrazo y un beso hacia la distancia. Esperamos tenerte en el set más adelante. Y de verdad, muy valioso todo lo que nos compartiste hoy, las herramientas que yo sé que todos los televidentes se conectaron ahí con todos los que compartiste. Gracias, Marta. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, chao. Chao. Bueno, qué bien, aquí estamos entonces aprendiendo sobre lo que son estos comportamientos y muy especial lo que nos dice Marta, ese llamado a la paciencia, a tener paciencia y amor con nuestros pequeños, porque yo creo ellos, no es que se hayan propuesto cambiar así su temperamento y, ay, le voy a hacer la vida imposible a mis papás. No, o sea, están creciendo y están aprendiendo. Así es, Juanpa, y como siempre, por acá les tenemos videos chéveres y hoy Darío desde Bogotá nos enseña a jugar teni con sus amigos. Aquí les tenemos la nota. ¡Sí, vamos! Hola, soy Darío y con mis amigos nos gusta ahogar el tenis. ¡Va! ¡Va! ¡Oh! El partido tenis se divide en sets. Cada set se divide en seis games. ¡Ahí se va! Para ganar tenemos que anotar muchos puntos y no hacer falta. 40-40. Si la pelota toca la malla y sigue derecho al cuadro es net y toca volver a repetir el saque. Si un jugador toca la malla sin querer es punto para el otro. 30-15. Si la pelota llega a tocar una parte de la silla, es falta porque la silla es como parte de nuestro cuerpo. A diferencia del tenis convencional, la pelota puede picar dos veces antes de ser impactada por el jugador. ¡Agua! Si la pelota se sale de la cancha, es out. Estos son mis amigos. Él es mi amigo Miguel, le gusta el tenis y él es amable. Ella es mi hermana de Luisa y es muy juguetona. Él es mi amigo Darío y es muy divertido. Ella es Marian y es muy alegre. ¡El truco! ¡Ajoyo! Hay un truco que uno tiene que hacer. ¡Ah! Para distraer al contrincante. ¡Ah! Está asustando al otro, haciendo ruidos. ¡Eh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Cero treinta! Algunos lo utilizan como técnicas de respiración para cuando peguen, puedes soltar todo el aire y así que la pelota vaya con más impulso. Otros lo hacen como para intimidar al otro contrincante, para decir como que, ¡ay, miren, yo le pego muy duro y hasta hago ruido! Entonces el otro dice, ¡no, por Dios! ¡Este le pega muy duro! ¡Ah! 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 A veces pensamos igual, y si no pensamos igual, pues discutimos nuestras ideas y aceptamos las ideas del otro. Uno a cero para nosotros. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Cómo es Luisa? Cuando juego con mis amigos y surgen diferencias, pues hablamos y resolvemos todo. Todos no pueden pensar igual. ¡Vamos, miren! Entonces, ¿cuánto vamos? ¡Ganas usted! Y, pues, sabemos que tenemos que aceptar lo que cada uno piense y su forma de pensar, aunque a veces uno también puede dar su punto de vista, y como el otro respeta tu opinión, tú tienes que respetarla del otro. Ahorita él dijo que quedábamos uno a uno, entonces, porque estaba confuso, entonces llegamos al acuerdo de que quedáramos uno a uno. Me siento orgulloso de jugar el deporte porque es muy divertido y uno puede compartir mucho con sus amigos. Me siento bien porque estoy haciendo lo que realmente me gusta. Quiero hacer esto para el resto de mi vida. ¡Estos son mis juegos! ¡Muéstranos cuáles son tus juegos en www.misenal.tv! Hay algo que nos encanta y es ver cómo los juegos nos incluyen a todos. No hay excepción de personas, no hay límite y hay una inclusión y ahí vemos que así estemos sobre ruedas, se puede manejar la carreta, la raqueta y se puede disfrutar de un buen momento de compartir con los amiguitos como nos lo acaba de enseñar Darío. Así es, Juanpa. Y, bueno, ya tenemos por acá a nuestra segunda invitada, que como les conté al principio, es mamá de cuatro. Ana María Araque, ella es educadora en familia, en disciplina positiva, y hoy está acá acompañándonos para compartirnos cómo ha sido esa experiencia cuando se está acercando esa etapa de los dos años mal conocida como los Terribles Dos. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida a En Apuros. Hola, Luisa. Muy bien, muchas gracias. Gracias, qué bueno este espacio para todos los papás. Muy bien, yo creo que Ana, con cuatro hijos, debe tener ya un estudio detallado de cómo fue el comportamiento, el temperamento y los cambios en cada uno frente a sus diferentes etapas. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Ana? ¿Cómo ha sido esa experiencia teniendo tus cuatro pequeños y ver cuando llegan a los dos años qué cambios han tenido o qué similitudes entre ellos? ¿Qué ha pasado ahí? Mira, pues yo creo que todos los papás nos enfrentamos a los mismos retos. Me encanta eso que dicen. Sería muy bueno dejarlos de llamar los Terribles Dos, porque creo que depende mucho como de la actitud que tengamos frente a esa etapa. Finalmente es una etapa del desarrollo de nuestros hijos. Entonces creo que todos nos enfrentamos a los mismos retos, pero cada niño lo vive de una manera diferente, porque cada niño tiene un temperamento diferente, una personalidad diferente. Entonces con cada uno de mis hijos, pues sí, ha sido muy diferente. También creo que como mamá, con la primera, por ejemplo, yo era una mujer suficientemente exigente, en el sentido de que no le permitía nada, no le permitía... No le permitía... No le permitía esas emociones. En la medida que fueron llegando los demás, creo que abordé una borda en la maternidad de una manera diferente y también esa maternidad. Entonces, con la primera, una pataleta para mí era algo súper fácil de abordar. Y me parecía un poco, un poco se estrenó, porque estaba pensando en del lado, porque todo el mundo se está mirando, porque el niño está gritando, en fin. Y en este momento realmente no. Bueno, pues si la pequeña me hace una pataleta al público, trato de abordarlo con la mayor calma del mundo, porque en la medida en que nosotros lo tratemos con calma, le vamos a transmitir esa calma a nuestro hijo. ¿Qué me ha sentido con ellos? Pues como en estos años o con los últimos, que de pronto uno se va formando y va aprendiendo un poco más, en primer lugar es tener empatía. O sea, tratar de comprender esa emoción que está sintiendo mi hijo en ese momento. Porque no podemos pretender que nuestros hijos nunca sientan rabia, que nunca sientan tristeza, que nunca sientan frustración. O que sean niños, ¿cómo le vamos a pedir a un niño de dos años que ya tenga una tolerancia a la frustración perfecta? Es algo totalmente imposible. Entonces, creo que en primer lugar, tenemos que tratar los papás de tener empatía, de ponernos en los zapatos del niño, de comprender que está en ese momento sintiendo algo y lo está expresando. Lo está expresando, ¿por qué? Porque precisamente, como Luisa decía al principio del programa, su cerebro está madurando y concretamente la parte frontal del cerebro, que es la que ayuda a controlar las emociones, se termina madura entre los 20 y los 25 años. Imagina, no podemos esperar que mi hijo sienta una emoción y la sepa manejar perfectamente. No la vas a ver manejar perfectamente. Pero entonces, yo como padre, ¿qué puedo hacer? Lo puedo acompañar. Lo puedo... Puedo esperar a que pase por esa emoción. Y ahí sí puedo hablar con él, le puedo explicar. Obviamente no se trata de dejarlo hacer lo que quiera, ¿cierto? O sea, no se trata de que tiró algo o respondió mal o lo que sea y simplemente se lo voy a dejar pasar. No, porque obviamente hay unos límites y tenemos que educar. Pero se trata de acompañar en ese momento de la emoción y luego, cuando ya mi hijo está tranquilo, que precisamente va a recibir mejor la información, va a recibir mejor ese momento, pues como en ese momento de calma, ya hablar con él y explicarle la manera en la que puede expresar esa emoción. Ana, tú nos compartes algo muy importante e interesante y es que tú con tu primer hijo no estabas preparada. Pero la idea, yo sé que todos los televidentes hoy están viendo la importancia de prepararnos si somos papás primerizos o si no lo somos. Digamos que antes de llegar a esa etapa, mirar a ver cómo la vamos a enfrentar y no solamente las mamás, sino que también es una responsabilidad tanto del papá y de los demás cuidadores de nuestros pequeñitos. ¿Cómo hiciste tú y cómo haces esa compañía, ese acompañamiento a esas otras familias en tus talleres para que todos estén comprometidos con este acompañamiento respetuoso a nuestros chiquiticos, sobre todo en esta etapa que digamos que es la primera adolescencia de nuestros niños? Mira, es algo muy importante tener claro que con la misma nunca hay una fórmula como secreta. O sea, no podemos decir que dos más dos es cuatro. O sea, no es como que yo te digo, haz esto y con total seguridad tu hijo nunca más va a hacer una partida. No, realmente lo que aprendemos a través de la disciplina positiva son herramientas, son herramientas que a mí me sirven y que me van a servir para esos momentos donde me siento retada por mis hijos, ¿cierto? Como pasa en los dos años. ¿Qué pasa? Que tú tenías un bebé al que por ejemplo le ponías la ropa que tú querías y resulta que ya tienes un niño de dos años que ya él sabe qué ropa se quiere poner y que él ya te va a responder no quiere la ropa o que no le gusta esta otra o que todos los días se quiere poner el mismo vestido o la misma camisa o lo que sea. Lo que aprendemos son herramientas que nos sirven para ese día y para con los hijos es mucho de ensayo-error. O sea, voy a ensayar esto y voy a ver si me funciona. Puede que con uno de tus hijos te funcione perfecto algo y con el otro no. Con el otro no. Por su forma de ser. Entonces, eso es lo que aprendemos. Por ejemplo, herramientas que me han servido. ¡Ay, qué hermosura! Aquí estamos invadidos ya por María. Ana también tiene algo por allá hablando. Los tengo arriba, pero en cualquier momento pueden aparecer. Lo que a mí me ha servido son varias cosas. En primer lugar, la rutina, que es una de las herramientas que los niños tengan claro qué se hace cada día. obviamente en un niño de dos años donde apenas está de pronto empezando el lenguaje nos puede servir pintarla, o sea, que sea con dibujos. Hoy en día encontramos de todo. Hay unas que son, que ya están hechas, las podemos hacer nosotros con ellos. De manera que ellos saben, ellos saben, me levanto y saben que sigue. Me van y saben que sigue. Entonces, mis hijos, todos, desde los... yo tengo... la mayor tiene... va a cumplir nueve. Todos mis hijos tienen una rutina y todos saben cuál es la rutina. Entonces, eso nos facilita muchísimo porque no se vuelve una pelea a la levantada, no se vuelve una pelea a la acostada, porque ya tienen una rutina en la mañana y tienen una rutina en la noche. Otra herramienta, pues, toda liga de las rutinas es tener unos buenos hábitos de sueño. En esta edad, en los dos años, el sueño es fundamental. Es decir, un niño que no duerme bien es un niño muy difícil de llevar, por no decirte imposible. O sea, cuando un niño... se pone de pronto como que uno dice está más llorón, todo eso a mí me está diciendo, estoy cansada, no he dormido bien, en fin, acá llegó... Ya llegó la chiqui. ¡Hola! ¡Hola! Todo eso que nos está indicando de pronto que necesita un descanso. Entonces, eso también es fundamental y hace parte de esa rutina. lo que podemos hacer cuando nos enfrentamos como a estos retos de los dos años es comprender que ya no tenemos un bebé, ya no tenemos un bebé, sino que tenemos ya... Incluso ella sabe perfectamente decir no, gracias. O sea, yo le digo, vamos a desayunar y a veces no responde no, gracias. Así, no, gracias, no quiero... Mi bebé, sí. Pero no recogía. Entonces, bueno, cuando nos encontramos frente a estos retos, pues, una pataleta que puede ser como algo nuevo que uno dice, uy, a mí nunca me había hecho una pataleta de ese tamaño o nunca había gritado de esa manera o nunca me había tirado algo al piso, ¿cierto? y de pronto uno dice, uy, no sé qué hacer acá, no sé cómo manejarlo, no sé cómo abordarlo. En primer lugar, en primer lugar, lo que podemos hacer es, con esta edad funciona mucho cambiar el foco, o sea, la redirección, distraerlo, cambiarles el tema y nosotros como papás sabemos que le gusta a nuestro hijo, ¿cierto? O sea, si le gusta esta película, este muñequito, cámbiale el tema, muéstrale el muñeco, le hablas de otra cosa, como que eso nos sirve, como para desconectarlo de ese momento, de ese desborde emocional que está teniendo. Otra cosa que nos sirve es ofrecerle contención, ofrecerle contención es, puede ser, acompañarlo, o sea, acompañarlo en el momento en el que está, pues, con ese desborde emocional, o también sirve mucho, con Simona me ha servido mucho, dime si necesitas un abrazo, ofrecerle un abrazo, a veces un abrazo, es lo que necesitamos para parar una pataleta. Nunca cae mal, cuando nos dan un abrazo eso se libera oxitocina y un montón de cosas que cada uno con poris siempre cae bien un abrazo. Sí, incluso a veces dicen que a veces es uno el que necesita más el abrazo que ellos, ¿cierto? O sea, a veces el abrazo de tu hijo ya te recarga para el resto del día. Entonces, esas cosas me han servido, creo que sí caigo, se maneja de una manera diferente, pero finalmente todos nos estamos empezando a los mismos retos en medio de esa crianza. Anita, en la televisión el tiempo se va volando, te queremos agradecer por compartirnos tu experiencia mamá de cuatro, pues de verdad es muy valioso que nos compartas cómo haces o cómo has hecho con tus hijos llegando a los inesperados dos y cómo has enfrentado como todas estas situaciones. Recuérdanos tus redes sociales para que las personas que nos están viendo se conecten contigo también y agradecerte enormemente por este espacio que nos brindas. No, muchas gracias a ustedes, qué rico este espacio. mis redes son arroba aniharaque con K. Me encuentran en Instagram y también en Facebook. Un abrazo muy grande, saludos y gracias. Ana, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Y nosotros continuamos en Apuros, pero después de estos mensajes institucionales. Ya regresamos. Estás viendo En Apuros. El niño es como un barro suave donde puedes grabar lo que quieras, pero esas marcas se quedan en la piel, esas cicatrices se marcan en el corazón y no se borran nunca. Zenaida Bacardi de Argamasilla. Y como siempre en Apuros les compartimos estas frases para reflexionar sobre nuestros niños, sobre la infancia, sobre todo lo lindo que ellos nos presentan. Y nosotros también les presentamos a ustedes algunas cositas curiosas que encontramos por ahí. Así es, Juanpa. Yo estoy acá en Apuros y escuchan a Matías llorando porque ya lo voy a atender. Un poco es que debemos tener en cuenta cuando tu hijo tiene una pataleta. Ay, a ver, te amo. Durante la pataleta tu tarea no es calmar, tu tarea es acompañar a que exprese todo su malestar. viendo lo decían nuestras dos mamás, la idea es que ellos nos sientan ahí y aprovechar estos momentos donde ellos están expresando esas emociones para hacer fuerte ese vínculo entre cuidador e hijo. Muy bien. Vamos por la... Bueno, ahí se me fue el uno. No le contestes gritando y evita entrar en una lucha de poder con tu hijo. Muchas veces no es fácil como ya lo venimos hablando, no es fácil para nosotros enfrentar estas pataletas de nuestros hijos, Juanpa, y lo que hacemos es o gritarle o muchas veces salirnos de control y la idea es recordar que nosotros somos los adultos y que debemos acompañarlos con mucho humor y con mucha paciencia en estos momentos. Muy bien. Vamos, bueno, va a seguir ahí con la dos. Es importante saber que las pataletas son naturales y saludables para nuestros pequeñitos. Ya nos lo comentaba nuestra primera invitación, que son cambios en el cerebro que es muy importante que ellos comiencen a presentar. Entonces, primero, van a mover su sistema nervioso. Dos, forman su carácter y su poder personal. Imagínense lo importante que es que nuestros hijos pasen por estas etapas. Y por último, aprender a leer la frustración. Qué bueno que desde pequeñitos les enseñamos ese tema de la resiliencia y de manejar muy bien sus emociones porque en la vida nos vamos a encontrar con muchos momentos difíciles y si les enseñamos desde pequeñitos a enfrentarles a que es normal que se presenten, pues va a ser mucho más fácil para la vida de ellos. Muy bien. Vamos por la tercera. Detente, respira y pregúntate. ¿Puedo darle dos opciones a mi hijo? Por ejemplo, si tu hijo está haciendo una pataleta porque no le hace el dulce que él quiere, pues mira a ver si de pronto puedes cambiar ese dulce por el juguete favorito. Es mirar a ver cómo podemos encontrar un balance para ayudarle a calmar la situación porque no se puede explicar que mañana si no puede jugar pero no puede jugar. Por ejemplo, vamos con el cuarto. Si tu hijo te lo permite, abrázale, dale palabras de amor. ¿Y por qué decimos que si tu hijo te lo permite? Porque muchas veces y acaba la quinta, muchas veces los niños lo único que quieren como muchos adultos es tener su espacio. Entonces, si a tu hijo le gusta que en momentos irritables les des abrazos, pues aprovecha estos momentos para abrazar y darle todo su amor. Pero si no se deja, entonces asegúrate de que tu hijo no se vaya a hacer daño porque muchas de estas pataletas resultan o se presentan es que tu hijo se quiera golpear contra la pared o contra el piso. Entonces, lo más importante es recordar que nosotros somos los adultos que debemos mirar que tenga un entorno protector, que nosotros estamos ahí para acompañarlo y que no le vaya a pasar nada. Y una vez más, respira y recuerda la pataleta dura lo que tenga que durar. ¿Cómo las ve, Juan? Perfecto. Ahí tenemos entonces estas cinco cosas para tener en cuenta cuando nuestros pequeños están frente a una pataleta y bueno, no, con nuestras invitadas creo que nos hemos enriquecido de una manera muy especial y algo que me quedó fue lo de los abrazos. Definitivamente un abrazo trae sanidad, sanidad y saber esperar con paciencia cuando también puede ser ese momento oportuno porque en medio de una pataleta a veces uno quiere darle abrazo pero que encuentra uno rechazo. No, 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 no. Y del amor por nuestros chiquiticos. Gracias a ustedes por conectarse con Juan. Tiene apuros, Juanpa, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó, ya nos vamos. Y esperamos que podamos encontrar en un próximo programa para que sigamos aprendiendo de estas experiencias de crianza. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.